¿Qué es la motivación de Dios a su pueblo para que busque en él la provisión y el sustento? Zacarías 10. Se buscan pastores. Este capítulo trata de una motivación de Dios a su pueblo para que busque en él la provisión y el sustento. Presenta el problema de los falsos ídolos y sus respectivos portavoces. El motivo para este escenario es que el pueblo no tiene quien los guíe, no tiene pastores. En este contexto, el Señor toma para sí mismo el pastoreo y da poder a su rebaño para cumplir sus promesas y llevar a cabo sus planes. Dios dirige los ojos de su pueblo hacia él mismo para que dependan de él a fin de recibir la provisión y el sustento. La lluvia que Dios motiva que pidan es la tardía, que era responsable por la maduración de lo que había sido sembrado antes de la cosecha. Esa promesa de lluvia tardía antes de la cosecha fue comunicada al profeta Joel. Está relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo final. El Señor requiere que su pueblo pida esa lluvia tardía en un escenario de idolatría, propagación de mentiras, por portavoces mentirosos, engañadores, que a su vez ofrecen una orientación falsa a las personas. El pueblo cae en esas enseñanzas y falsas ideas porque les faltó orientación. Carecieron de pastores. En un escenario de tanta desolación, Dios toma para sí a su pueblo como su rebaño y asume él mismo el pastoreo de sus hijos. Establece el centro de su reinado en la piedra angular que es el Mesías. Aclara sobre el reinado del Mesías, Dios presenta una serie de promesas a su pueblo. Vencerá con facilidad a sus enemigos, fortalecerá, salvará, volverá a la tierra, los oirá. El pueblo se alegrará, Dios los pastoreará personalmente. Y el versículo 8 en la secuencia dice, y habrá prosperidad. Él los conducirá así como también los libró de la opresión. Andarán en el nombre del Señor, lo que significa representarlo ante los pueblos. Al estudiar también las profecías de Daniel y Apocalipsis, podemos ver que el momento en el cual se vive es el fin. El escenario que presenta este capítulo de Zacarías es de propagación de mentiras por profetas falsos, ofreciendo ideas e ideologías que promueven consuelo paliativo. En ese mismo escenario, Dios se encargará de realizar su obra, derramando su Espíritu Santo sobre la iglesia y sus hijos, preparando un pueblo para la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuánto te has consagrado a Dios pidiendo el derramamiento diario del Espíritu Santo a fin de ser vencedores, fieles y ser usados por Él en la obra final de la predicación de su verdad? Vamos a orar buscando una respuesta a esta pregunta. Señor, queremos colocarnos en tus manos, queremos consagrarnos a ti, queremos clamar por el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos permita vivir de manera espiritual, de manera fiel, de manera obediente y también de manera misionera, que podamos compartir con otros tu palabra, tu verdad, tu esperanza. Te ruego que abraces a cada uno de nuestros amigos y nos ayudes a todos a extender tu abrazo hacia aquellos que todavía no te conocen. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Un abrazo. Hasta mañana. Si Dios quiere.